Y por eso también estoy muy preocupado por la próxima cumbre de la OTAN en Washington en julio de este año. Allí quieren iniciar una nueva era, es decir, una OTAN global sin restricciones territoriales. Eso significa que también quieren actuar en Asia y por lo tanto contra China. De eso se trata esta próxima cumbre. Me parece muy bien dicho, pero aún tengo algunas preguntas. Usted está en la política alemana y ve cómo se mueve todo esto. Lleva casi 20 años en el Bundestag y hubo una vez una Alemania de Willy Brandt y la Ostpolitik. Hubo una vez una Alemania independiente. Incluso bajo Angela Merkel hubo una Alemania que dijo, no, necesitamos Nord Stream, punto. Y luego estaba el señor Scholz, que se paró junto a Joe Biden y dijo, si Rusia hace algo con Ucrania, ataca. Entonces se acabó Nord Stream. Y Olaf Scholz simplemente está ahí. Tengo la sensación de que siempre se critica mucho Olaf Scholz. Pero en general, Alemania parece estar simplemente en el remolino de esta OTANización, como usted dice. Y también estar atrapada mental y políticamente. Puede explicar a nuestros espectadores por qué el Bundestag simplemente observa y participa. Bueno, no solo se observa, sino que se participa activamente. Se aprobó la ampliación hacia el norte de la OTAN. Se apoyó la decisión fatal de la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008 de dar una perspectiva a Georgia y Ucrania. Ahora vemos lo que está ocurriendo en Georgia y Moldavia. Y se critica toda la política imperial de la UE hacia estados que toman decisiones soberanas y democráticas. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó en 1938 su ley de registro de agente extranjista. Georgia ahora quiere introducir una ley de transparencia para la influencia extranjera. Y es puesta en la espicota, papá, pero... Y esto se apoya activamente con promoción. No solo somos espectadores. Lo que puedo observar es que tenemos una influencia creciente, tanto en la política como en los medios y en la economía, en los tres sectores centrales de la República Federal de Alemania por parte de representantes de intereses estadounidenses. Hay una interconexión muy clara, por ejemplo, en los think tanks estadounidenses, ya sea el German Marshall Fund, el Atlantic Bruke, el Atlantic Council, u otros muchos think tanks que están claramente orientados a representar los intereses estadounidenses. En estos think tanks están representados en primera línea jefes de departamento de grandes periódicos o medios de comunicación, incluso de la radiodifusión pública. Me gustaría que estos periodistas estuvieran activos en los comités del Movimiento Internacional por la Paz. Eso sería realmente una contribución al entendimiento entre los pueblos. En cambio, representan los intereses de los think tanks y fundaciones estadounidenses, que claramente dicen America First. En la política no es diferente. Muchos políticos, excepto nosotros del Bundesrat, están en el Atlántico Bruke y en muchos otros comités transatlánticos. Y, por supuesto, también se ven influenciados o integrados. Incluso tenemos el caso también en el gobierno de Alemania, de que algunos miembros han pasado previamente por programas de formación de fundaciones o asociaciones estadounidenses, organizaciones privadas. Esto me parece sumamente preocupante. Lo mismo ocurre en la economía. Muchas personas en el sur global con las que me encuentro solo sacuden la cabeza y dicen, ¿cómo es posible que la política realmente solo siga la lealtad a los únicos y haga lo que lo siguen? Pero, ¿por qué lo hace la economía? La economía debe tener un interés en sus propias ganancias y beneficios. Por eso también es útil echar un vistazo a las relaciones de propiedad de las grandes empresas económicas en Alemania. Las mayores empresas del DAX tienen como mayor accionista a firmas estadounidenses como BlackRock. BlackRock es el mayor accionista entre las primeras ocho empresas del DAX alemán. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se llevan a cabo los procesos de decisión? ¿Quién decide al final? Y eso quizás también explica cómo se decide finalmente si realmente se actúa en contra de los intereses de la población alemana o de la industria alemana. O si las decisiones se toman de tal manera que al final correspondan a los intereses del mercado estadounidense. Así me explico todos los procesos de decisión, por qué y cómo se decide. Realmente vale la pena echar un vistazo para desenredar dónde están organizados estos actores. ¿Desde quién obtienen su información y sus documentos? A veces uno tiene la sensación de que algunos colegas solo han recibido un memo del Pentágono que están presentando. Uno siempre escucha los mismos tonos, es decir, la misma elección de palabras. Es casi espeluznante en los medios, así como de los diferentes diputados. No tenemos que creer en una conspiración mundial, pero hay un grupo de personas que se entienden entre sí y imponen su interpretación. Y ahora hemos llegado al punto en que realmente tenemos el visto bueno para usar armas alemanas y estadounidenses en Ucrania directamente contra Rusia. Esto tiene un enorme potencial de escalada si los rusos responden con disparos. Siempre se asume que hay que castigar a Rusia y que Rusia cuando es castigada, responde. Eso siempre viene a la mente solo cuando sucede. Y entonces todos están conmocionados. Esta espiral de escalada sigue girando. ¿Ve alguna posibilidad de terminar esto de alguna manera antes de que terminemos en la quinta Gran Guerra Europea en 400 años? Tengo que decir que también soy bastante escéptico al respecto. Me conmociona con qué despreocupación algunos colegas minimizan e ignoran el peligro de escalada que claramente existe aquí. Fingir que no puede haber un desastre nuclear al final en el que todos perderán es irresponsable. Todas las partes perderán. Y no tiene ninguna importancia quien tenga razón al final. También esta discusión sobre el derecho internacional, si ordena o permite algo, es completamente absurda. También se debe llevar a cabo una discusión sobre lo que es políticamente necesario. ¿Qué es políticamente razonable en una situación así? No se trata solo del derecho internacional. Sobre todo, aquellos que señalan a Rusia con el dedo deberían cuestionar primero su propia imagen. Hace 25 años atacaron Yugoslavia y redibujaron fronteras mediante la secesión ilegal de Kosovo. Al mismo tiempo, causaron un millón de muertos con la invasión de Irak. Hasta hoy, los crímenes de guerra cometidos allí no han sido expiados ni castigados. Todo lo contrario. Periodistas como mi amigo Julian Assange, que hizo públicos estos crímenes de guerra de la OTAN en Afganistán o de los Estados Unidos y sus aliados en Irak, llevan años detenidos en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres y enfrentan 175 años de cárcel en los Estados Unidos. Como periodista, nos dijo la verdad que no hay guerras quirúrgicamente limpias. Calimuras que las guerras ahora son simplemente sucias. Están asociadas con violaciones de derechos humanos y creen contra la humanidad. Están siendo, Dios decir, que al señalar moralmente de esta ley o a uno de ellos o a otros, es el de o ante a uno mismo. Y veo esta ignorancia, arrogancia y prepotencia que ponen en riesgo la vida de la población en Europa. Eso me conmociona. También aquellos que actúan en contra del hecho de que cada vez menos ucranianos quieren ir a la guerra. Tenemos 700.000 hombres ucranianos que han huido a Europa porque no quieren morir en la guerra. Poco después de la nueva ley de reclutamiento en Ucrania, la ley de movilización, hubo 95.000 refugiados ferroviarios en Ucrania porque no se presentaron como exige esta ley. Solo uno de cada cinco en edad de combatir está dispuesto a ir al frente en Ucrania. Y a pesar del hecho de que cada vez menos ucranianos quieren ir a esta peligrosa guerra, aquí hay tales debates de políticos de sofá, ya sea en las filas de los verdes, los socialdemócratas, el FDP o especialmente en la Unión. Quieren continuar esta guerra a costa y vida de los ucranianos, en la ilusión de poder lograr una victoria contra Rusia, una potencia nuclear. Y me parece realmente extremadamente peligroso. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, con el permiso del uso de armas alemanas en Ucrania contra Rusia en esta guerra. Esto es un nuevo nivel de escalada porque parece que la OTAN realmente está evocando un escenario como el de la guerra de Vietnam en Ucrania. El debate sobre el uso de tropas terrestres de la OTAN se lleva a cabo en paralelo. Antes de que Estados Unidos entrara oficialmente en la guerra en 1964, con el incidente fabricado del Golfo de Tonkin, ya había 15.000 instructores estadounidenses en el lugar. Después de un tiempo, se enviaron soldados para proteger a los instructores. Después de un tiempo, se enviaron tropas estadounidenses a Vietnam para proteger a los soldados, que a su vez debían proteger a los instructores. Entonces, quedó muy claro que el despliegue de tropas de instrucción propias escaló aún más la situación y llevó a una entrada directa de Estados Unidos en la guerra. Parece que aquí también se está preparando algo similar, con el envío de armas alemanas u otras que tienen un alcance hasta las grandes ciudades de Rusia, y el envío de cada vez más instructores. Sabemos, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que hay instructores en el lugar. El primer ministro británico es Tunak, que hay instructores ingleses allí. El presidente francés Macron habla abiertamente de sus planes de enviar aún más tropas de la OTAN a Ucrania en mayor escala de manera oficial, y estos son realmente aventureros que deben ser detenidos. Debemos formar una gran alianza, una cooperación con los países del sur para evitar esta escalada y el camino seguro hacia una Tercera Guerra Mundial. Por eso estoy muy agradecido de que China y Brasil hayan publicado ahora una declaración conjunta en la que invitan a una conferencia de paz con la inclusión de Rusia. Es completamente absurdo lo que está organizando la Conferencia Suiza aquí. Entonces, una conferencia de paz sin Rusia, sin los contrincantes, no tiene ningún sentido. Por eso espero que China y Brasil avancen aquí, en una iniciativa para la verdadera finalización de esta guerra. Debe ser detenida porque tiene un gran potencial de escalada. Si la OTAN tiene una participación directa en la guerra, al final dependerá de cómo reaccione Rusia. No debemos subestimar las reacciones de Rusia. También se constró que exista excusa para intentar hacer las acciones occidentales, veras en Rusia. Yo me interprecio por el IND-MV de cada vez más instructores de Yelan. El gobierno de Kiev, que renuncia a elecciones democráticas y reprime masivamente a la oposición, incluso asesinándola en el extranjero, actúa de manera irresponsable con sus ataques a las fuerzas nucleares rusas. Eso también hay que decirlo. Han atacado con drones a las fuerzas nucleares rusas en armadies. Según la doctrina nuclear rusa, eso es un ataque a Rusia y sus fuerzas nucleares. Si se cree que así se puede involucrar más a la OTAN en esta guerra, al final no solo está en juego la seguridad y la vida de la población en Ucrania, sino también la seguridad y la vida de millones de personas en toda Europa. Y no se trata de que queramos eximir a Rusia de toda culpa. También escribe en su libro que la invasión del 24 de febrero de 2022 es una violación del derecho internacional. Todos nosotros lo admitimos. Pero al mismo tiempo, debe ser posible hacer una distinción entre lo que es legal y lo que es inteligente. No es inteligente creer que un mayor uso de armas contra Rusia de repente hará que Rusia diga, está bien, ahora retiro todo. Rusia no perderá esta guerra. Y Ucrania tiene todo el interés en seguir escalando esta guerra. Parece que los europeos están felices de participar en ello. Quizás le gustaría decir algo en su palabra final sobre cómo intentaría presionar a China y otros estados no europeos para llegar a un acuerdo. Bueno, ha tocado un buen punto. Por supuesto, esta es una guerra contraria al derecho internacional iniciada por Rusia. Han violado la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales de la Carta de la ONU. Esto es una clara violación de la prohibición del uso de la fuerza. Pero cada guerra también tiene una historia previa. Esto incluye la corresponsabilidad de Occidente, especialmente de la OTAN y de los Estados Unidos. Por eso estoy muy preocupado por la próxima cumbre de la OTAN en Washington en julio de este año. Allí quieren iniciar una nueva era, es decir, una OTAN global sin restricciones territoriales que también se dirige hacia Asia y por lo tanto contra China. De eso se trata esta próxima cumbre. Eso me preocupa porque desde mediados de los años 90 se ha seguido una política de expansión contra Rusia, rompiendo tormesas mutuas. Ahora, la OTAN se dirige a Asia y hay que expandirse contra China. Es el principal enemigo. China es con sí el principal enemigo. Intenta establecerse con un pacto militar anti-chino. Esto ocurre, por ejemplo, a través de acuerdos bilaterales de seguridad en el Pacífico o mediante el rearme de estados fronterizos contra China como Filipinas, que se utilizan para ello. Eso realmente me preocupa. No se debe olvidar la historia previa porque es la clave para una solución del conflicto. Y ahí también está la solución para la guerra en Ucrania. Debemos volver a una situación de negociación, como ya fue el caso en la primavera de 2022 en Estambul. En ese entonces, Ucrania tenía una posición de partida mucho mejor que ahora. Eso significa que debemos regresar a la neutralidad de Ucrania. Al final, se reducirá a que Ucrania permanezca neutral. La integración en las estructuras de la OTAN debe revertirse. Debe haber un retroceso en el que las bases y operaciones estadounidenses en la frontera con Rusia en territorio ucraniano se terminen y se retiren de allí. Entonces, esa es la única manera en que veo una paz sostenible. Muchos otros expertos también lo ven así. Según las negociaciones de Estambul, Ucrania misma estaba prácticamente de acuerdo con un estatus neutral. Por supuesto, bajo la condición de que también haya una retirada de las tropas rusas de Ucrania. Espero que China, Brasil o incluso el Papa Francisco puedan realmente ayudar a llegar a una solución. Esta guerra por delegación de la OTAN conlleva un gran peligro para la paz mundial, no solo para la paz en Ucrania. Esta guerra es terrible y debería terminar. Realmente conlleva un gran peligro para la paz mentalidad. Por eso todos los estados deben mantenerse unidos y hacer todo lo que esté en su poder para desescalar y llegar a una relajación. La política exterior alemán da una actriz en de que ha hablado de partir por el común maestro y que no se tiene otros que me da de modos, pero completamente creable. Palabra clave, exportaciones de armas y complicidad con Israel en la terrible guerra de Gaza, por ejemplo. Debemos volver a una política que se base en la diplomacia, el equilibrio de intereses, la seguridad mutua, las buenas relaciones de vecindad, el entendimiento entre los pueblos y el desarme. La condición previa para ello sería, por supuesto, ser un buen estatus neutral y una democracia soberana, en lugar de un Estado cliente del poder dominante de la OTAN, NIS. Amén. Señora Sabine Dadelen, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Tengo la sensación de que nosotros, los europeos, necesitamos una vez más ser rescatados de nosotros mismos. Tal vez esta vez venga del sur global. Señora Dadelen, las personas que quieran seguirla en alemán o en inglés, ¿dónde deberían hacerlo? ¿En Twitter o dónde? ¿Dónde se puede obtener información sobre su trabajo? Sí, lo mejor. Se informa detalladamente sobre mi trabajo en mi página web, www.sabinadelén.de. Información actual y de rápida evolución está disponible, por supuesto, en Twitter, Facebook, Instagram o recientemente también en TikTok. Incluyo todos los enlaces en la descripción. Señora Dadelen, muchas gracias por su tiempo hoy. Le agradezco, señor Lothar. Le agradezco, señor Lothar.